En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, agradezco tu bondad al regalarme un día más tu espíritu de vida. Te pido, me des tu espíritu para comprender tu paz. Al orar, ayúdame a reconocer lo que debe venir únicamente de ti, porque tú eres santo y poderoso, y tu voluntad es paz en la tierra. Paz que va más allá de todo entendimiento. Tuya es la paz en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Paz que se opone a todo pecado y muerte, y elimina toda maldad que pueda ser nombrada. Recurro a ti, oh Señor y Dios mío, porque sé que tú me escucharás. No importa cuánto dure la batalla, resistiré firme y con paciencia, porque soy tu Hijo. Nunca perderé la fe de que tu nombre será honrado, y que todas las cosas serán conforme a tu voluntad de la paz de la tierra. Recurro a ti, Abba mío, Padre querido, porque tu espíritu me lleva al Salvador, que es Jesucristo, y a su Evangelio. Te llamo a ti porque pertenezco a tu reino. Dame fuerza, para permanecer firme durante todos los problemas de mi vida. Que tu ayuda permanezca conmigo y con las naciones en guerra. Tu justicia dirige y tu poder se realiza con amor de corazón. Pronto llegará el momento cuando tú harás que todo se cumpla y darás paz a la tierra. Alabo tu nombre, porque sé que tú traerás este momento, y lo traerás pronto, porque tu reino debe llegar. Tu voluntad se debe hacer tanto en la tierra como en el cielo, y todo debe suceder de acuerdo a tu propósito. Ayúdame, porque solo tú puedes hacer que todo tenga amor al final. Por tanto, me presento ante ti, en Cristo Jesús, aferrándome a cada palabra que tú nos das, y sabiendo con certeza que tú me escuchas. Padre celestial, te doy gracias por darnos luz, te doy gracias por la esperanza gloriosa, por el día cuya luz no es sobra humana, cuyo origen está en ti, día que está por venir, y que ya hoy puede influir en mi vida. Conserva firme y libre a mi corazón de toda debilidad humana, que siempre esté protegido, y encuentre alegría en el amor que nos das por medio de tu gracia, porque tu amor está lleno de luz y comprensión. Amén.